Un nudo en la garganta Entonces trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos abiertos para mí De para el par Sofre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy No caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Y gracias por tus brazos abiertos para mí Y gracias por tus brazos abiertos para mí No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olviden La verdad que fue un verdadero placer estar con ustedes Y me queda la conclusión que tienen ustedes las raíces Y ya nomás yo les voy a dar las alas para que puedan volar Les queda todo No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy 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 No me voy